Hola, muy buenas tardes. Y bienvenidos a la rueda de prensa con el técnico del Barça, Hansi Flick. Recordad, por favor, introducir vuestro nombre y medio de comunicación. Empezamos. Marc. Hola, Hansi, buenas tardes. Marc de Barça One. Mañana jugáis en contra del Leganés, un equipo que está en la parte baja de la clasificación. Yo no sé si esperáis un partido muy diferente a los que habéis tenido en las últimas ocasiones. Betis, Brusia, Mallorca. Tienen un estilo de juego un tanto diferente. No sé si esperáis un rival muy defensivo mañana y, bueno, no sé si piensas que tendréis que hacer cosas muy diferentes a las que habéis hecho en los últimos días. Le he dicho al equipo que todo depende de nosotros, que todo depende en función de sí, jugamos al 100% concentrados. Creo que todos los equipos lo que intentan es encontrar nuestra debilidad. Eso es normal, con lo cual mañana van a pelear hasta el final para intentar obtener algún punto. Con lo cual todo depende de nosotros. Yo quiero que el equipo esté al 100% concentrado. Quiero que respeten al contrincante, desde luego. Pero debemos jugar nuestro partido con nuestro estilo, con lo cual todo depende de nosotros. Ramón Salmurri, de Cataluña Radio. El equipo poco a poco va recuperando efectivos. A mí me gustaría saber si crees que eso es determinante para que los jugadores recuperen su nivel de autoexigencia. Gracias. Después de una lesión es normal que se tarde un poco en alcanzar el máximo nivel de potencial. Eso es totalmente normal y razonable. Nos encanta que poco a poco vayan volviendo. Por ejemplo, Ansu hoy ha entrenado y lo ha hecho muy bien. Y sí, muchos jugadores ya pueden volver a jugar. Es un gran paso para ellos. El panorama es positivo. Como he dicho, en Dortmund creo que demostramos que el equipo médico y el equipo técnico ha hecho un trabajo excelente. Buen día, Mr. Laia. Hola, Laia Coel, de RACU. Mañana es el primero de los dos partidos en los que no podrá estar en el banquillo por la tarjeta roja que vio la semana pasada. Ya dijo después del partido que no estaba de acuerdo porque, bueno, se ha confirmado la sanción. Además, son dos partidos que no se va a poder sentar en el banquillo. Pues, ¿qué piensa de ello? ¿Y cree que es injusto? Gracias. Gracias. Voy a beber un poquito de agua antes de responder a esta pregunta. A ver, yo creo que mi reacción no fue tan exagerada. Fui yo mismo, fui al banquillo, intenté hablar con Frankie porque en el campo había algo que Ini y Roque, bueno, en fin, estaba pasando. Y dije, mira, mira lo que está pasando ahí. No hagan tonterías. Quizás tendría que haber ido un poquito más al suave, ¿no? Cuando empezamos la temporada yo le dije al equipo, yo no quiero estar quejándome en el campo, no quiero que nos quejemos en el terreno de juego. No nos quejemos de los árbitros ni de los contrincantes. Entonces, estamos jugando a fútbol, vamos a poner el foco en eso, ¿no? En el juego, en lo que estamos haciendo. El resto, no vale la pena perder energía con otras cosas que no podemos cambiar, en las que no podemos incidir. Entonces, cuando un árbitro toma una decisión, bueno, no podemos cambiar su decisión, ¿no? No podemos alterarla, hay que aceptarla, entonces tengo que aceptar la roja. Para mí, bueno, me sabe mal, pero esta es una liga diferente a las que yo estaba acostumbrado. Acabo de llegar a esta liga, con lo cual, bueno, ya me he llevado mi tarjeta roja, dos partidos, como comentabas. Bueno, lo acepto, lo acepto y tengo que trabajar igual un poco mi comportamiento, pero, al fin y al cabo, lo único que yo quiero es que los árbitros deciden, decidan de la misma manera en todos los partidos, también con relación a otros banquillos. Tienen que demostrar que deciden lo mismo siempre con todos los equipos, no únicamente con el Barça. Y también le he dicho a mi equipo, mira, no podemos cambiar nada de lo que pasa en el campo. Cuando el árbitro toma una decisión arbitral, pues bueno, la ha tomado, y aunque no nos parezca bien, la tenemos que aceptar. Pero entonces tenemos que jugar mejor. Eso es lo que yo quiero del equipo. Y de momento, la verdad, que lo están haciendo muy bien. Estoy muy, muy contento con este equipo, porque están haciendo un trabajo excelente. No se quejan. No están ahí corriendo a buscar al árbitro, a quejarse. Eso es lo que yo quiero. Y es así como el equipo está reaccionando. El comportamiento del equipo es fantástico. Creo que es un... En fin, es algo que yo valoro muy positivamente, que ha cambiado en relación a años anteriores. Y es así como queremos mostrarnos al mundo. Es así como queremos... Esta es nuestra filosofía. Poner el foco en aquello que podemos hacer mejor y nada más. Creo que se trata de algo normal, además, ¿no? En este mundillo, en el mundo del fútbol, todo depende de entrenadores, de árbitros. Bueno, los árbitros también tienen que analizar los partidos para en las siguientes ocasiones hacerlo mejor, ¿no? Nosotros lo hacemos y ellos también deberían... Y me consta que lo hacen, claro. Somos humanos, todos cometemos errores. Eso es humano. Y lo que... Y por volver a la pregunta sobre la tarjeta roja, digo, la acepto y tengo que controlar mis emociones. Tengo que mejorar la gestión de mis emociones y es en lo que me voy a centrar. Es lo que voy a hacer. Yo soy el responsable de los jugadores y del personal del equipo, con lo cual me ocupo de... Yo me hago cargo. Francesc La Torre. Hola, Hansi. Buenos días. Francesc La Torre, TV3 y Sport3. A resultas de esta sanción, mañana será Marcus, quien estará en el banquillo, que todavía no es muy conocido. Me gustaría pedirte si nos puedes dar un retrato, ¿no? De Marcus y cuéntanos por qué se ha convertido en alguien de tu máxima confianza. No, y también decidimos que Heiko Westerman también está en el banquillo. Se comunican muy bien con Toni, con el analista, con lo cual esto será así mañana. Por volver a tu pregunta, Marcus es un entrenador con muchísima experiencia. Está teniendo un desempeño fantástico aquí en los entrenos. Marcus tiene un gran conocimiento del fútbol. Creo en él, al 100%, tiene las competencias necesarias para gestionar el banquillo mañana. Santi. Santi, para la cadena 0. En la respuesta que daba sobre la expulsión, me ha parecido entenderla que decía que acepta cuál es el criterio y que espera que a partir de ahora a todos los equipos, a todos los clubes, el criterio sea el mismo para expulsar. Hasta el momento, en lo que lleva de Liga y lo que usted ha podido ver, ¿ve que el criterio es el mismo en cuanto a decisiones con el Barcelona y el resto de equipos? Última vez que respondo en relación a árbitros. Es que no me gusta mucho hablar de árbitros porque ya sé que para los periodistas es un tema muy interesante lo que yo digo sobre los árbitros, pero de verdad, no, no. Porque ya he dicho lo que quería decir en la respuesta anterior y está todo dicho. Está todo dicho. Entonces, como lo interprete, ya depende de usted. Germán. Buenos días. Germán García, Radio Nacional. Teniendo en cuenta que solo quedan dos partidos para acabar el año, este contra el de Ganés y el del Atlético de Madrid, y sabiendo que el último partido va a ser muy exigente contra el Atlético de Madrid, de cara al partido de mañana, ¿tiene pensado hacer algún tipo de rotación, dar descanso a gente que lleva muchos minutos, que está cargada de minutos? ¿O le da la misma importancia al partido de mañana que el del Atlético de Madrid? Gracias. Mañana jugamos en contra del Leganés y nosotros todavía no estamos pensando en el partido en contra del Atlético, sino en el partido en contra del Leganés. A ver, en tanto que entrenador, hay que tomar decisiones. Hay que tomar decisiones con los jugadores, jugadores que han jugado los últimos partidos. Tenemos también a jugadores de altísimo nivel en el banquito. Eso siempre es así. Obviamente está muy bien tener piernas frescas en el campo y esto es lo que tendremos que ver mañana, ¿no? Podría ser que haya rotaciones. Veremos. Víctor. Buenas tardes, Hansi. Buenas tardes. Víctor Navarro de la Cadena Cope. Quería preguntarle si han hablado cómo se comunicará con su segundo, con el banquillo, dónde se situará en Montjuic y cómo dará algunas instrucciones durante el partido al banquillo y al cuerpo técnico. Gracias. Claro, las últimas palabras que voy a poder dedicarles al equipo serán en el hotel. Buenas tardes, mister. ¿Es importante que usted no esté en el banquillo, que no pueda abrazar a sus jugadores cuando los cambia? ¿Cree que lo acusarán mucho? ¿Para usted es muy importante? ¿Pierde el equipo mucho? ¿Se lo puedes preguntar a ellos? Si ganamos, al día siguiente o en el entreno, cuando nos veamos, les voy a abrazar mucho. Hola, aquí, Franky. Díaz Payret, del diario Sport. Hola, aquí, del diario Sport. Me gustaría preguntarte por la posición de Franky De Jong, que está jugando de media punta, que quizás es la posición en la que está menos acostumbrado, ¿no? Normalmente jugaba más avanzado. Me gustaría preguntarte si es por motivos futbolísticos, ¿es que crees en él en esta posición? ¿O es una cuestión de protegerle, no? Porque le cuesta quizás un poquito más los contactos en la posición de medio centro, ¿es más exigente? ¿Tiene que rascar más, ser más agresivo? ¿Lo estás colocando en esa posición? ¿Porque crees en él futbolísticamente en esa posición o para protegerle futbolísticamente hablando? Se lo he dicho al jugador también. Yo no pienso en lo individual, siempre pienso en lo colectivo, en el equipo, en su conjunto. En algunos partidos, por ejemplo, en el partido en contra del Dortmund tuvimos que decidir con relación a diversas opciones que teníamos encima de la mesa y lo decidimos de esa manera, ¿no? Ganamos el partido, nos hicimos con los tres puntos, fue algo muy importante para nosotros y creo que en el campo se nota, se nota que el jugador, los jugadores, lo celebraron todos juntos, con lo cual es que siempre es una decisión de equipo. No es para protegerle, él sabe lo que hace. Entonces, se trata de dar a los jugadores el apoyo necesario para que alcancen su máximo potencial. Jordi. Jordi Batalla, del Mundo Deportivo. Por Ronald Araujo, ya estuvo en la convocatoria en Dortmund. ¿Cree que mañana puede ser ya un buen partido para que vaya cogiendo ritmo de competición, que tenga los primeros minutos de la temporada? Gracias. Lo que tengo pensado es que sí, es que juegue los primeros minutos. No estoy seguro de que vaya a salir con el once inicial, pero mi plan es que juegue mañana algunos minutos. ¿Cuántos? No lo sé. Habrá que ver cómo lo decidimos, qué once inicial vamos a plantear para mañana. Quizás esté en el once inicial, no lo sé. Pero si no lo está, jugará luego, más tarde. Creo que es el siguiente paso que hay que dar. Está ya listo para ello. Sí. ¿Alex? Hola, Hansi. ¿Qué tal? Buenas tardes. Alex Pintanel, de Relebo. Yo te quería preguntar, te han preguntado antes por las rotaciones, si Rafinha es uno de los jugadores que mañana te planteas la opción de darle descanso, si has hablado con él. Gracias. No. Hoy es su cumpleaños y la verdad que lo he visto fresco, como un... en fin, muy fresco, con mucha energía positiva. Y mañana, mañana voy a hablar con él. Todavía no he tomado la decisión. Mañana. Buen día, Hansi. Hola, Anaís Martí, de La Vanguardia. Le quería preguntar también por Frankie de Jong. Está hablando con Frankie sobre cómo se encuentra, sobre cómo usted le ve. ¿Hay algún plan específico de recuperación de su mejor versión? ¿Y qué espera de este jugador? Gracias. Lo importante para todos los jugadores, también los que han estado lesionados o están lesionados, pues que alcancen el máximo nivel y lo más rápidamente posible. Y ojalá les podamos ayudar. Ojalá les podamos ayudar a ellos, ¿no? Es nuestro trabajo. Es nuestro trabajo... Estar en los entrenos, darles el apoyo para que alcancen el máximo potencial posible. Y no únicamente Frankie, también Gaby y el resto de jugadores que han vuelto después de lesiones. Este es mi trabajo, es nuestro trabajo y de eso nos ocupamos, de cuidar a los jugadores y sí, 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 de ayudarles, de protegerles también. Este es mi trabajo, protegerles también. y los jugadores dan todo lo que tienen y lo ponen al servicio de la profesionalidad en el fútbol. Eso es lo que nos gusta ver. ¿Finish? 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 ¡Gracias!